Como les decía recién a los chicos, ya 39 años de estar al frente de este pequeño monstruito que, bueno, gracias a Dios viene trabajando y ya camina solo. Ya todo el personal hace de que esto sea un equipo maravilloso en el cual con solo comentar lo que queremos hacer, todas saben cada una lo que tiene que hacer tanto los docentes como el personal auxiliar. Los chicos tenían que venir a cantar, aunque no fuera su día de clase, vinieron, ya les vamos a mostrar algo. Y aparte también nos visitó el subsecretario de Educación. Bueno, una jornada más que especial, ¿no? Porque amerita una celebración casi 40 años. Es un montón. Sí, sí, son muchos años y estando siempre al frente de todo esto, muy orgullosa de, ya te digo, de todo lo que se hace día a día, de todo lo que podemos brindar a la comunidad. Y que a pesar de que, bueno, uno hace todo lo que más puede para que la gente lo sepa y lo conozca, pero aunque no lo creamos, hay gente que todavía no sabe que está el Instituto Municipal de Inglés. Bueno, y es importante dar a conocer que existe, que está, que tiene subsedes, ¿no? Entonces, el año que viene se van a abrir inscripciones, enseguida se ocupan los cupos, o sea, tiene una gran llegada a la comunidad, pero puede tener mucho más. Sí, la idea es que podamos llegar a todos los rincones de Puerto Madryn. Por ahí no se puede más porque, bueno, todo tiene un límite y la capacidad también de municipalidad de podernos dar la cantidad de horas que se necesitan porque es muchísimo lo que aporta en horas cátedras la municipalidad. Pero, bueno, siempre son pocas porque seguimos creciendo y a pasos agigantados. Gracias.